Un cajón paquito, un cajón reglamentario, donde la facilidad ahí para los señores jinetes y también bueno, vamos a agradecerle a los señores ganader que también están aceptando jugar con este cajón porque de verdad, bueno, pues hoy en día el calipón mecanísimo ha evolucionado mucho y bueno, nos presenta, tal vez, bueno, los cajones muy altos se pierden el espectáculo y hoy, bueno, pues ahí para los señores jinetes, bueno, pues a la pura medida así para poderle dejar caer los fierros y así poder, bueno, pelearle a los ejemplares señores, señores, ahí en esa bachita, un cajón que presenta la empresa Primos Unidos que próximamente, señores, señores, próximamente se viene el aniversario de la empresa Primos Unidos ya posteriormente, bueno, estarán por allá dando, bueno, pues allá el cartel la ubicación del lugar donde se vaya a llevar el aniversario, tercer aniversario ya de la empresa, señores, señores, así de que esté pendiente, esté pendiente posteriormente, bueno, pues ahí nos estarán indicando en qué lugar yo creo que debe estar cerquita de este bonito lugar, Santiago Islahuaca y bueno, pues ahí únicamente esté pendiente y yo, señores, así de que, bueno, pues ahí está el ejemplar se llama Juan Carendón de Rancho Tecolote y viene el rey sin corona, señores, señores, este jinete que de verdad, bueno, pues ahí está ya en esta noche para ponerle alma, vida y corazón y usted lo conoce nada más y nada menos, vívera de Neslalpan, hoy en este recinto sagrado donde hoy es según el sorteo y ahí estaba comprometido y ya está dicen que el que come iguana cumple hoy y cumple mañana, señores, señores, así de que vamos a ver de qué lado se inclina la balanza, hay un buen todo pero nos vamos, lleva una de las murallas tremendas la pierna pesada, el escolón de acero de este tremendísimo figurito de Neslalpan, así es de que ahí únicamente preparando el ejemplar con todo lo que le tenga que poner el beriquero contra el beriquero viga coletilla, pretal de los tres hilos y el bol del ganadero pues vamos a ir a la jugada, señores, señores ahí preparando las corneras, beriquero el pretal, señores, señores, y mientras pero pues ahí a darle duro y tu pido que la vida es corta y el cabo y se quedan once cartitas quedan para la rifa, muchachos dos ya por cincuenta, así es de que quedan poquitas cartas así, señoras, señores, ya quedan poquitas cartas usted puede ser el feliz ganador, ganadora en esta nochecita, un gustazo enorme podría estar aquí con todos y cada uno de ustedes gracias a Dios bendito y que usted nos sigue recomendando por diferentes lugares bueno, pues y hasta donde la garganta nos aguante y que vamos desde el veinte día a día trabajando en el ambiente caripellero y aquí andamos y no nos vamos, señores, señores así es de que está listo el ejemplar, muchachos está listo el ejemplar ahí en la remazón de cero cajón de los usos, cajón de la fama se llama Juan Querendón el rancho Tecolote lo pone en suerte y vamos a ver de cuál cuero salen más correas de qué color le pinta el colorado de qué lado se entiende la balza por el agua, por el mismo cerco así caminante, no hay camino se hace camino al andar y no le hace que nazcan chatos no más con que respiren que en la vida ni se gana ni se pierde en la vida ni se prende ni se fracasa señores, señores todo para adelante, únicamente así es de que ahí están reajustando así reajustando la herramienta porque el hilo se hila, se deshila y se vuelve a hilar de rodillas ante Dios que no despiente la vida le marcamos muchachos le marcamos Juan Paquito nos vamos en la jugada no pierda de vista el toro ni pierda de vista el directo muchachos ahí está, señores, señores vamos a presenciarlo muchachito vamos a presenciarlo muchachito ahí está, señores, señores abriendo el compás de estremo a estremo ahí lo tiene, ahí lo siente ahí lo pasa con el dedo del gatillo está bien cargada vamos a ver de qué color le pica el colorado ahí es anochecer señores, señores aprovechalo muchachos aprovechalo cuando lo tenga y ahí queda de puerta muchachos se llama Juan Teretona y el derecho es de Colote ahí va, ahí va está cazándolo está cazándolo está cazándolo está cazándolo ah, ya, ya voy más abajo yo aviéntese que no somos es cuando lo tenga vamos muchachos es la primera que le doy ejemplar ah, ya ah, sí, señores, señores está acariciando el pelo le está clavando la mirada en la nuca hay dificultades hay dificultades se van de correda hay que acomodárselo muchachos hay que acomodárselo a correda hay que acomodárselo a correda y eso hay parte de la herramienta hay que acomodársela muchachos que quede bien acomodada que quede bien acomodada y así cuando la correda esté lista ponen los nervios de acero señores quinetes eh, que comanda la tremenda traviesa muchachos vamos a verla ahora sí, muchachos de Cabo Ramón ahí está de nueva cuenta muchachos el rey el rey sin corona en ese anochecer extraordinario que nos regala Dios ahí le están centrando al todo lo están poniendo a modo lo están acomodando señoras y señores pongan a modo acomodan lo necesario ahí está este Juan querendo dentro de las cuatro paredes metálicas y ahora sí, señores no pierda el salto pierda el salto y todo el agua por el mismo surco perdón así, señoras y señores checando de 30 a detalle en ese anochecer amable que tiene su amigo señoras y señores ahí reacustando reacustando y reacomodando ese que es Juan querendo rancho de colote señores y señores en cuanto lo tenga modo en cuanto lo tenga modo muchachos muchas gracias caballero muchas gracias ahí en cuanto lo tenga modo vamos a ver la jugada jugada extraordinaria ahí está el ejemplar el armazón de cero dentro dentro de las cuatro paredes metálicas así lo caza así lo siente así lo vive con el dedo en el cantillo muchachos ya lo empezó ya lo vivió lo está atrasando lo está atrasando y así lo tiene lo tiene lo tiene la telecuarta muchachos con el quinienta de la puerta vamos ay 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 Jesús de Veracruz Virgen de la Capelaria ahí con dificultades señoras y señores únicamente que sea modo y acomodado que no haya ventaja todo el jinete que no sea conejado alrededor del apartado y ahí está de nueva cuenta que es mi morita de deslalpana ahora sí pelado así cuando lo tenga modo aprovechelo señal de combate esencial de las sirenas que se habrá la puerta del infierno y agarra ese muchacho le arrebenta el giro de la muerte y así que el hombre lo busca arriba lo busca abajo y así lo está castigando sin que sin que sin que sin que la mata lo está castigando vaya a quemar bócale 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 y así señoras y señores bócale cabezales bócale cabezales cierra la soga y ahí lo llevamos ahí a los paneles muchachos y ahí lo llevamos a los paneles vaya a quemar ferte poderoso muy impresionante sí señor listo para aflojar los fierros listo para aflojar los fierros y así se va carregálele el aplauso vaya curada muchachos vaya tremendo ejemplar hay jinete señoras y señores el rey de mil coronas difícilmente le vemos caer y ese muchacho cuántas quedan chave seis cartitas seis cartitas quedan vaya jinete sin